El Banco de la República presentó a la Universidad Nacional de Colombia su informe sobre perspectivas de la economía colombiana, en particular en materia de inflación y crecimiento. Es importante señalar que, no obstante, que el banco recoge una serie de variables que habrían impactado el comportamiento bastante satisfactorio en principio de la tasa de inflación en los últimos meses. Yo quisiera señalar, no obstante, a pesar de ello, la importancia de tener en cuenta factores agravantes que podrían estar explicando de manera decidida ese comportamiento de la tasa de inflación. En particular, quisiera señalar dos aspectos fundamentales. Uno, la caída en los ingresos de los colombianos, registrada además por la emisión de pobreza en el año 2009. Y, obviamente, los altos niveles de desempleo también y el crecimiento de la informalidad en el mercado laboral colombiano, que hace que, de alguna manera, los ingresos de los hogares se hayan reducido en esa proporción. Es claro también, y así lo reconoce el mismo banco de la República, que la caída de las exportaciones es otro factor que explicaría, en buena medida, el comportamiento de la tasa de inflación, toda vez que mercados tan importantes como el de Venezuela dejarían de ser receptores de una buena parte de la producción alimentaria, en primera instancia, y eso se habría traducido en una mayor oferta de bienes exportables hacia esos mercados para ser vendidos en el mercado interno y, en consecuencia, habrían impactado los precios de estos productos en el mercado colombiano. Esos factores, obviamente, hay que sopesarlos adecuadamente y habría que mirar hasta dónde, efectivamente, las tasas de inflación responden simplemente a variables de un comportamiento positivo del aparato productivo colombiano o, por el contrario, estarían afectando o serían el reflejo, más bien, de una dinámica todavía, de un lanzamiento de la economía colombiana todavía bastante pobre. El otro aspecto que señala el informe del Banco de la República son las perspectivas de crecimiento. En principio, sin duda, ya hemos observado una recuperación muy leve de la economía colombiana en los últimos meses y, en particular, en el año 2009, pero todavía es muy difícil poder anticipar cualquier tipo de recuperación definitiva toda vez que vuelven a soplar vientos que ponen en duda una recuperación del mercado internacional, en particular, con lo que viene teniendo lugar en la zona euro, en el caso de los países de Grecia y del Mediterráneo europeo, principalmente.